muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la de sección del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muchas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog o de tener recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de este fantástico juego gratuito que nos llega de la mano de pique y es que podemos disfrutar del juego infinity factory forma totalmente gratuito a partir del próximo jueves en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí simplemente nos aparecerá por aquí un botoncito obtener haremos obtener nos lograremos en nuestra cuenta de piquen lo añadiremos y listo podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos como digo todo ello a partir el próximo jueves nada más que añadir cualquier problema duda que te surja pues comentar yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós